En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. CECITEM, CONALEP y CADMI y la Universidad Tecnológica de Morelia se sumaron al paro este viernes que el día de ayer iniciaron 10 institutos tecnológicos descentralizados en Michoacán. La FESEMS decidió parar de brazos caídos todas las instituciones educativas que formamos parte de ella. Estamos solidarios con la idea del presupuesto de la educación superior, que ha sido dejado a un lado y que ya representa problemas de infraestructura en las instituciones, de homologaciones y condiciones salariales. Más de 11.000 estudiantes de los 13 planteles del CONALEP resultaron afectados. En los otros subsistemas no habían iniciado el ciclo. También se impactaron todas las áreas administrativas de los tres subsistemas en paro, así como de la UTM. Somos 13 planteles en el estado. Los 13 planteles tienen alrededor de 11.500 alumnos. Los alumnos, y cabe mencionar, el paro es de docentes afiliados al SUTACONALEP. Los muchachos en la mayoría de los planteles, como podrás ver, se integraron a jornadas de limpieza, de jornadas ecológicas y algunas conferencias por parte del personal administrativo. El paro fue de brazos caídos. El personal de confianza interino puede estar atendiendo a los alumnos o algunos trámites. Dirigentes sindicales de los subsistemas refirieron que el paro de labores solo será este viernes para no afectar a los alumnos. En CONALEP apoyamos a los compañeros de los tecnológicos. Básicamente quienes están más críticos son Zamora, Huetamo y Ciudad Hidalgo. No quisimos hacer el paro con toma de instalaciones, todavía por supuesto pensando en los muchachos, que no se vean afectados los que están ahorita en inscripciones o incluso que están en los cursos propedéuticos. Los subsistemas apoyarán a los tecnológicos descentralizados sin irse a huelga programada para el 26 de agosto, pero sin descartar otras movilizaciones como marchas y tomas de dependencias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.